Vaya Nunca he estado tan cerca de la montaña Cuanto pesaron los archivos Ojalá mamá pudiera verla Si Wow, once gigas Dos horas, once gigas Dios mio, si que me pase con el este Con el framework Si o si voy a tener que partir Ah, los rostros de la magia Cuantas más caras son en total A ver Te faltan tres, cuatro, cinco Cinco más caras Tres ya vendí Hey, mira eso ¿Qué es? Niño Mira, hay runas escritas en el costado ¿Qué dicen? Dice, tal como estamos, los dos, los tres, pues si soy solo yo no puedo ser Acertijo Quizá haya una pista por aquí La flechita ¿Flecha? Delma Oh, cierto No me voy a dar cuenta Ahí tengo que subir por ahí hacia abajo ¿Por acá? Sí Ahí llegado Creo que esos anillos deberían estar girando Creo que esos anillos deberían estar girando A ver Los anillos están girando Regresa Era con el H A ver A ver Es complicado Es complicado O sea, tengo que alinearlos, creo Mierda Aposto que podrías congelar esas cosas si quisieras Aquí está Ahora Así Creo que esa parte está bien Bien Ahora, ¿Cuál tendremos que parar? ¿La del medio? La del medio No 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 No, no, no No la he alineado bien, creo No, del otro lado Ah, está al revés A ver A ver Ahí va Ahí Ahí está ¿Qué dice? Eso es Veo runas ¿Qué dice? ¿Qué dicen esas runas? Ah Dicen Familia No es una pista Es una respuesta Por eso lo de solo yo no puedo ser ¿No crees? Usa tu cuchillo y traza las runas sobre la arena Tiene detalles muy bonitos, la verdad ¿Funcionó? Sí Sí Muy bonitos Me alegra haber conocido a Brock Pero más me alegra abandonar este lugar Está detrás de nosotros Una runa Arriba Eso Significará algo Una runa para la presión No sé si lo golpea No ¿Qué es eso allá arriba? Hay otra, ¿qué? No, creo que éstas no eran nada Ve, aquí hay otra Hay algo ahí atrás No ¿Y aquí hay otra? ¿Serían como las guías para las máscaras? No, creo que según dicen en YouTube no significaba nada O sea, no eran parte de algún puzzle o... O estructura A ver, bueno Vamos a dejarlo hasta aquí Espera, ¿a dónde está? Estamos por encontrar el camino a la bruja ¿Quién? A Freya A Freya No, acá peleas contra algún otro gigante Ok, ten, toma Hazlo tú Es vital para un guerrero mantener sus habilidades afinadas Acá entramos contra... Contra, no me acuerdo quién Ese gigante Tenga eso Adelante Pelea con él Y yo encantado Cuidado, cuidado, cuidado Volate que va con aquí Ah, y la pierna La pierna debe ser una debilidad por esos puntitos que nunca me... Cuidado, y este tira fuego Cuidado Esquiva, esquiva, esquiva Cuidado Cuidado Y el hechicero Uh, es un hechicero Cuidado, mira, mira, no Cuidado, mira, no Cuidado, mira, no Cuidado Fuego Te guisandeaste Deja que Atrevo lo mate Oh, le acaban de calzar una piedra Oh, te van a matar Cuidado, cuidado No sirve de mucho tirarle el hacha Le darías que usar la runa Ahí le causaste algo Otra vez Si, si le das ahí Ahí ves Las erupciones Mirado, ahí está Esa fue buena cálculo No, te quemaste, te quemaste, te quemaste A ver Cuidado, va a ser un high Ahí va Bien, ya le sacaste la mitad de la vida Cuidado, cuidado, cuidado Bien ahí Ok, otra ahí Cuidado, cuidado, veneno Cuidado, cuidado, veneno Cuidado Otra vez el baile Cuidado, otra vez el baile Cuidado, otra vez el baile Cuidado atrás, cuidado atrás, cuidado atrás Mira que te pega una y te deja fuera de servicio. Ahí se descanso, se descanso. Joder, ahí tenes ira. Ira, ira, ira. Oh mierda, la tenemos. Cuidado vos, cuidado vos, cuidado vos. Ya estás aprovechando mucho de que hay una piedra ahí. Cuidado, va a tirar el fuego. Todavía no puedo recargar flechas. Ahora, ahí está. Terminalo. Cuidado. Tener furia. Te confiaste. Tendrías que haber pelado la furia. Quedé, matado con el hacha nomás. Es que no, no es fácil matar todos con el hacha. Acá se supone que vos tenés que ir... ¿Cómo se llama esto? Ah, perdón, ya lo maté y lo dejó. Sí, 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 tranquilo. Inténtalo. No tenés que ira achar. Cuidado, cuidado, cuidado. Usa la ira, que tenés más cristales de ira ahí. ¿Ves? Ahí tenés otro cristal. Tienes tres cristales de ira ahí. Ahí, ¿ves? Ahí hay uno. Cuidado el fuego. Ahí hay otro. Listo. ¿Ves? Listo. Bien ahí. Ahora sale ahí. Listo. Listo. Ya la espera. Vamos a traer. Atacar. Usá a Tregus para distraerlo. que hijo de puta que eres ahí hay para curarte bien, cuidado con el enano ese maldito listo tienes que aprender a esquivar también eso el gatillo para cubrirte cuidado ya te incendió otra vez ahí, cristal de vida bien, tenés que ocuparte de ese gigante de una maldita vez cuidado, ahí está eso cuidado, te incendiaste eso, 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 sigue cuidado, cuidado, va a golpear esquiva, 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 esquiva ahora, vete se va a cansar no, hace dos meses eso ahí, ahí ahí, mi golpe ahí va, cuidado ahí está, se calzó cuidado, cuidado, va otra vez va otra vez cuidado, ahí va, ahí va de nuevo ahí está, ahora quick, quick time, quick time, quick time ahora, pégale, 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 pégale esa ejecución es la mejor sí, la verdad con la propia piedra con la propia piedra te arranco ahí, ¿qué te das eso? acero de Svartalheim y tenemos Junque de Ibaldi ataque errónico fuerte tendría que haber apretado el cuero a ver, veamos en armas en armas aquí está ahí Junque de Ibaldi en Karche ah, este congela todo bien, perfecto se lo puede mejorar pero necesitamos mil de experiencia a ver L1 y L1 y oh, no está nada mal eh Junque de Ibaldi a ver, para cosas tenés que mandar a Trevo ahí arriba que lancen la cosa y de arriba se pueden ver donde están las las runies no, las runas no, o sea lo del cofre acá es eso las campanas las campanas que tienen que ser rápidos si no si, ya me imaginaba a ver ahí arriba hay un cofre acá? ahí ahí y a el frente ahí un cofre no lo veo no, el frente o sea ve por ahí te vas por ahí sube para son tres campanas tengo una otra otra está atrás tuyo ahí por ahí por acá o sea vas por ahí y arriba arriba detrás de ese montículo creo que se la ve a la campana acá? no me acaba de caer mira y de hasta donde está el cofre ¿cuál cofre? el cofre ese que tienen que abrir a ver desde ahí se ve acá hay una ahí hay una ahí hay otra y la otra está allá ¿dónde? ahí por ahí por ahí por ahí y ahí ya está al final ok tengo dos lejos una cerca una lejos dos cerca a ver si puedo hacer esto bien tengo que apuntar más arriba más arriba a ver tengo que apuntar a ver probemos ahí no todavía no más arriba a ver no más arriba a ver muy arriba creo que está al borde más o menos ahí un poquitito más es que costó o sea vos tenés que ir ahí arriba al puto carro a ver ¿qué nos da ahora? ¡ah! la manzana ya tenemos 3 de 3 ahora se mejoraría la vida a ver salud máxima aumentada y te aumenta un buen poco un buen poco este aumento pues a ver vas por acá a ver ¿dónde está el cofre que decimos? por acá ahí hay para romper también con silbos ahí hay un coso ¿hay un coso? sí cofre debería estar va me acuerdo pero es que no tengo mucha idea tal vez por acá ahí está sabía que era del lado del frente pero bien 300 de plata y no está mal no está nada mal bueno costó un poco encontrarlo hasta que pudimos ubicarnos no sé dónde estaba lleva su rato no te digo que no creo que no había nada tenemos que seguir nada más por el camino sí solo que acá conseguimos empezamos la juez de la bruja la juez de la bruja ok lo dejamos hasta aquí de momento ha sido interesante pero bueno ya continuaremos después ha sido un lindo directo no lo voy a negar tenemos mucho para hacer para mejorar para ir y venir nos falta experiencia a pulir más bueno ya tenemos 600 de experiencia así que hay con 600 que no podía comprar el del las habilidades el del cosete ¿cuál? es el del el escudo ¿este? sí este es para pulsa dos veces para romper la guardia de un enemigo necesitamos ese para desbloquear el de abajo el otro ¿verdad? que nos manda a volar hacer un golpe en la jeta está bien este ahora necesitamos 1000 para mejorar ese bueno lo vamos a dejar hasta aquí así de interesante dos horas y media de directo más lo que ya vengo grabando que no es poco ante todo a ver cuánto vamos grabando más o menos vamos a dejar de grabar cuando llegue el 30 bueno voy a estos contenidos contenidos ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal?